¡Vamos! 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 No veas, 2609. Ahí, el 2. El 2, el 2. El 29, el 23. Eso no va más. El 3. No, no, el 3 no. El 3. El 3. ¡Uy! Este tiempo es bueno. ¡Uy! 29.36. ¡Ha puesto tercero! ¡Está altado, eh! ¡Venga, bien, máquina! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Ocho! ¡Dómedo! ¿El dorsal de aquel? Esta es zona de estiramiento que le buscaba. ¡Nueve, nueve! ¡A la sombra! ¡A la sombra de aquí! ¿Se puede poner? ¡No, bien! ¡Odio! ¡No, bien! ¡A la sombra de aquí! ¡Ya, cariño! ¡No! ¡Mira, mira, mira! ¡Anda! 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 ¡No, bien! ¡No! ¡No, bien! ¡No! ¡Nan! ¡No, bien! y la bajadita y 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